Y en mi tiempo pensaba, no me hubiese enviado, ya me hicistejo pasar, yo, 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 cuando se está desesperado, ya, cuando se ha vuelto cambiado, y no hay oración, que jamás me he perdido por mí. Oh Señor, no queda otra acción, y jamás me vuelvo a arrepentir. Oh Señor, no queda otra acción, y jamás me vuelvo a arrepentir. Rapidamente hay que decidir, y no hay oración, que jamás me he perdido por mí. Oh Señor, no queda otra acción, y jamás me vuelvo a arrepentir. Oh Señor, no queda otra acción, y jamás me vuelvo a arrepentir. Oh Señor, no queda otra acción, y jamás me vuelvo a arrepentir. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.